¿Qué tal amigos de Noti13? El día de hoy me encuentro en Chipilo, Puebla. Fue presentado el Tri-Rom Chipilo 2021, donde se busca no nada más incentivar obviamente el turismo de esta zona, sino también hacerlo de la mano del deporte. Vamos a conocer todos los detalles. El 22 de agosto serán 5 y 10 kilómetros las distancias que se podrán recorrer en la primera edición del Tri-Rom Chipilo, donde además de incentivar el deporte se buscará resaltar los atractivos turísticos de este lugar enclavado en el municipio de San Gregorio, Atsompan, Puebla, siendo esta una carrera 100% familiar. Esto es un panorama único que se va a disfrutar, ¿no? Y los 10 kilómetros obviamente es más competencia que va a mover la gente que le gusta correr a disfrutar también este gran paisaje, ¿no? Todos los espacios por donde van a pasar los corredores son lugares hermosos, en donde de adeveras que ni siquiera lo van a creer que tan cerca de la ciudad pueden tener paisajes tan buenos. La ruta finalmente es compartida, es una ruta sencilla, es muy cómoda, no tienen que pensar en unos zapatos especiales ni nada por el estilo, con unos tenis normalitos pueden venir a correr, pueden traer a los niños sin ningún problema, no vamos a hacer una carrera donde todos los corredores deben de tener número, aunque sean niños, pues no, así no es. Realmente les vamos a pedir, pues, que se inscriban a lo mejor los padres, pero con mucho gusto pueden traer a los niños. El costo por adulto de este evento será de 350 pesos y las personas se podrán inscribir de manera electrónica o en puntos de venta autorizados, lo cual, además del acceso a la carrera, los hará acreedores de un excelente kit de equipamiento. Tu paquete les incluye una playera que está digna para poderla usar no nada más el día de la carrera, sino es una playera que van a usar, pues, un buen tiempo, les incluye una medalla, les incluyen muchos productos de nuestros patrocinadores y finalmente, pues, les incluye la carrera con toda la seguridad que incluye. Además de la carrera, los que decidan participar en dicho evento podrán disfrutar de una expo donde se ofrecerán productos típicos. Vamos a tener una expo que ahora mismo ya está, pues, muy bien armada. Tenemos a muchos representantes de quesos, de leche, de productos derivados de la leche para que los puedan degustar y, pues, finalmente se los puedan llevar a su casa. Los platos típicos que hay aquí en Chipilo, el queso, el jamón, todo, todo, aquí hay en Chipilo, la pasta, la pizza, o sea, disfrutar un día único. Sin dejar de lado el talento chipileño que le pondrá color a esta carrera. Soy encargado de hacer los murales y la carrera Chipilo Trail me dio la confianza de diseñar la meta de llegada y, pues, el punto de arranque. Vamos a hacer un arco espectacular, así, de tamaño enorme, que va a llevar todo lo representativo de Chipilo. Así que ya lo saben, amigos, si quieren conocer Chipilo y, además, hacer deporte, el Tri-ROM Chipilo 2021 es una excelente opción. Con imágenes de Rodrigo Ochoa, Monserrat Gómez, Noti 13 Deportes.